Los amantes del off-road sueñan con un vehículo indomable, aquel que los lleve desafía a las condiciones más adversas que pueda presentarle en la naturaleza, y puede que ese sueño se haya hecho realidad. Concebido desde sus orígenes como un 4x4 puro, el Trunner TX4 ha forjado un legado en muy poco tiempo, al ser puesto a prueba en las tierras más exigentes, las del Amazonas. En esta ocasión les traemos un video sobre el todoterreno que llama mucho la atención, cayendo en la denominación de exótico. Sin más, arranquemos. El Ford Troller posee todas las características propias del vehículo 100% hecho para el off-road, construido en un chasis tipo escalera de largueros y travesaños, con ejes rígidos con bloque diferencial trasero, sumado a una transmisión con caja reductora y un snorkel de fábrica. Características que lo distinguen y hacen llamar la atención, reforzando la imagen robusta heredada desde sus orígenes, pues con apenas 25 años de historia la compañía Troller Vehículos Especiales, hoy propiedad de Ford Brasil, surgía de la idea de crear un vehículo campero capaz de todo, pero a un precio competitivo, para así batirse con los más longevos 4x4 como lo es el Tigre Angle, y consolidarlo como un vehículo de recreo personal tan poderoso como para salir del fango, atravesar ríos y hasta nadar con los peces. En Brasil son amantes asiduos de este tipo de productos, pues son altamente requeridos debido al tipo de terreno y clima que posee. Este emblemático 4x4 brasileño solo está disponible en carrocería de dos puertas, fabricada con paneles de fibra de vidrio y plástico para equilibrar el peso. Además viene con un snorkelo chimenea de fábrica que le permite respirar entre el agua. El diseño está marcado por unos prominentes pasos de rueda, un frontal cuadrado en un tono azul marino al igual que la defensa trasera, y combinado con el color de los paneles laterales que pueden ser en tres colores, marrón, verde o plata. Corta un neumático de emergencia en el portón trasero listo para usar, luces tipo LED en faros principales, luces traseras y paros auxiliares para trotar aún de noche. En el interior viene bien equipado con un sistema de infotenimiento de 6 y media pulgadas, compatible con Apple CarPlay y Android Auto firmado por Harman Kardon, climatizador bisona y una instrumentación muy completa acorde al uso que merece. Los materiales permiten ser ensuciados y lavados después de un día de uso extremo, así que todo bien. Vayamos ahora con las especificaciones técnicas que lo convierten en lo que es. Con una altura libre al suelo de 316 milímetros más unos ángulos de ataque y salida de 51 grados y un ángulo vectral de 30 grados, lo ponen por encima incluso del Land Rover Defender en cifras. Está montado en unos neumáticos Pirelli Scorpion MTR de medida 245-70 en rines 17 pulgadas, diseñados para adentro y fuera del asfalto. Ahora vayamos con la motorización. En la generación actual viene equipado con el 3.2 litros Durator de 5 cilindros prestado de la Ford Ranger, que desboca 200 caballos de potencia y 470 Nm de par motor, acoplado a una transmisión de 6 cambios de convertidor de par y caja reductora. Su sistema de tracción es integral conectable, pero únicamente cuenta con bloqueo de diferencial para el eje trasero. Vayamos con el apartado del precio. ¿Cuánto necesitas pagar para poseer un ejemplar de estos? Por la cantidad de 168 mil reales brasileños, lo equivalente a unos 39 mil dólares al cambio actual u 897 mil pesos mexicanos y podría ser tuyo. Por el momento no existe la posibilidad de adquirir un Trollet DX4 fuera de Brasil. Una verdadera lástima, ¿no crees? Cuéntanos en la caja de comentarios qué te ha parecido este rudo y exótico 4x4 y si te gustaría un video de algún otro todoterreno en el canal. Si te agradó el video compártelo y suscríbete activando las notificaciones para estar al tanto de más novedades y análisis en el canal. Esto fue Baritopics, hasta la próxima.